Todo lo que es disminución de presupuesto educativo, todo un despropósito. Mala noticia para cualquiera de los sectores oficiales, oposiciones. La educación siempre tiene que ser una inversión. Cada vez que se discute un presupuesto, se discute como un gasto para lo que son de economía, de las grandes ciencias de la economía. No saben que para ser científicos en economía necesitan pasar por una escuela, por una escuela pública mejor todavía y por una universidad pública mucho más. Digo esto porque los recortes presupuestarios especialmente de nación afectan más al nivel terciario, al nivel superior. La universidad definitiva, más allá que tengamos que discutir de lo gremial, en lo político no es ninguna buena noticia. De ahí a donde van a salir el futuro, como se dice, de la juventud, el futuro del país. Y todo esto de educar o de educarse significa prepararse para crear un país mejor. Y eso tiene que ver con que si se está discutiendo un ajuste en cualquiera de sus formas, especialmente en educación y en salud, no es solamente una mala noticia, sino es un mal agurio para un futuro de un país. Bueno, en este contexto se plantea también esta discusión por el presupuesto en medio de esta ampliación en algunos establecimientos educativos en cuanto a la carga horaria para los docentes. Justamente, toda una contradicción, algo que se tendría que mejorar con financiamiento y fundamentalmente con cumplimiento, porque aquí hay toda una puesta en escena con respecto a cuándo y cómo se inicia un aumento de horario, un aumento de carga horaria, un aumento de mejorar la calidad educativa. Ahí tenemos que discutir no solamente el presupuesto educativo, sino también el de alimentos, de lo que significa el sustento de la cantidad de horas que van a estar los chicos en establecimientos. Y esto se inició por un mes de junio, tan atrasado como que julio, como que ya estamos en un final del ciclo lectivo. Esperemos que quede bien plantado por los próximos años. Yo digo esto porque hasta el momento son todos prácticamente ensayos y puestas en marcha de escuelas pilotos. ¿Esperaban ser convocados antes del fin de año para continuar con la discusión paritaria? ¿Esto no va a pasar aparentemente? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? Estamos esperando que nos convocaran. Esto de esperar que nos convoquen es algo así como que no nos tienen en cuenta, no solamente para la discusión de educación, sino también para la discusión de lo que significa el próximo plan educativo del año 2023. Lo que he escuchado por los medios es que se han otorgado el 12,5% a la administración pública. Creo que será traducido al sector docente también. SUTECA nunca aceptó ni en marzo ni en julio la pauta salarial que dicho se pasó quedó en un 82% total, más allá de las cuotas, que hasta el día de hoy está licuado ya por la inflación del 88%, pero desgraciadamente está proyectado para un fin de año de un 100%, así que lamentablemente siempre estamos detrás de la inflación y detrás de los números de los acuerdos que tienen los demás gremios. Gracias. Gracias.